Esto es un convenio que se hizo entre la Secretaría de Gobierno y el CENT-11. Son cursos que están avalados por el Ministerio de Educación, tienen una carga de 15 horas y les permite a los guías, por ejemplo en este caso, presentarlo porque es uno de los requisitos que exige Parques Nacionales para poder hacerlas guiadas en ese lugar. Entonces, en lo que a nosotros respecta y para el área del turismo, entendemos que este tipo de cosas sirven para mejorar el servicio de todo lo que es el área de turismo. Hay distintas capacitaciones que se van a ir dando a lo largo de... en el tiempo y en el caso nuestro va a ser todo referido a mejorar el servicio de todo lo que es el personal de turismo. No solamente de la Secretaría nuestra, sino aquellas áreas que están involucradas. Esta capacitación también sirve para afianzar lo que es el tema de los guías de turismo, teniendo en cuenta que con la llegada de aplicaciones, varios vecinos se han tirado a funcionar como guías y ha habido ciertos inconvenientes con los profesionales. Sí, creo que estas son cosas que uno tiene que saber que tienen que estar reguladas, que hay que darle al turista la seguridad porque más allá de que uno crea que tiene las condiciones para hacerlo o lo sepa hacer, nosotros tenemos que garantizar ante todo la seguridad del turista. Por lo tanto son cosas que necesitamos hacerlas, pero hacerlas bien. Y en este caso a los guías de turismo específicamente que se le pide esto para entrar al Parque Nacional es la posibilidad de darle la capacitación desde el municipio conjuntamente con el CEN y con el aval por supuesto que te da el Ministerio de Educación. ¿Estas capacitaciones se volverán a repetir en lo que resta del año? Sí, tenemos previsto ya algunos, vamos a salir con las inscripciones. En esta primer tanda fue todo lo que es para primeros auxilios y después se van a ir incorporando otro tipo de capacitaciones para el sector turístico. Pero a su vez el municipio conjuntamente con la Secretaría de Gobierno va a ir capacitando en otras áreas. Gracias por ver el video.